www.penguinaudiobook.com Quiere, eres bienvenido. Sívesen. Sí. Igen. No. Nem. Bien. Jú. Malo. Ross. Un placer conocerte. Örvende. ¿De dónde eres? Honna y hotel. ¿Qué haces? ¿Mit chinas? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi a teléfono, Samo. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Lo siento. Sajnálom. Eso suena genial. Es jól hangzik. No entiendo. Nem ertem. ¿Podrías repetir eso, por favor? ¿Meg tudnád ismételni, kérle? ¿Me puedes ayudar? ¿Tudsz segíteni nekem? ¿Cuánto cuesta este? ¿Mennyibe kerül? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Miben segíthetek? Por favor, llamame. Kérlek, hívj fel. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Feliz cumpleaños. Kérjük, tudassa velen. Te amo. Szeretle. Estoy feliz. Boldog vagyok. Estoy muy ocupado. Ahora no tengo tiempo. Nagyon elfoglalt vagyok. Most nincs idő. Creo que es muy buena. Szerintem nagyon jó. Solo un momento. Egy pillanat. Por supuesto. Termináltal. Termináltal. Penguinaldiabook.com Lección 2. Esto es muy importante. Ez nagyon fontos. Quiero. Azt akarom. No quiero. Nem akarom. Donde? Ahol. Donde está? Hol va? Donde está el lino doro? Hol van a mos? ¿Cuánto cuesta? Mennyi. ¿Cuánto cuesta? O ¿Cuánto cuesta? Mennyibe kerül? Vagy mennyibe kerül. Reloj. En punto. Úra. ¿Qué hora? ¿Mikor? ¿A qué hora? ¿Mikor? Tú tienes. Neked. Tienes. Tienes. Van neked. Van. Entiendo. Érte. No entiendo. Nem értem. Lo entiendes. Ért. Es. Ez. Lo es. Ez. Es. ¿Dónde está la estación de trenes? Hol van a vonatállomás? ¿Dónde están los baños? Por favor. Hol vannak a WCK? Kérem. A la estación de tren, por favor. A vasútállomásra, kérem. Al aeropuerto, por favor. A repülőtérre, kérem. Me gustaría. Szeretnék. Quisiera un taxi. Szeretnék egy taxit. Szeretnék. Mi nombre es Anders. ¿Cuál es tu nombre? A nevem Anders. Mi a neved. Mi nombre es Maria. A nevem Maria. Tu apellido. Vezeték neved. ¿Cuál es tu trabajo? Mi a munkád. Soy un fotógrafo. Fotós vagyok. ¿Qué estudias? Mit tanulsz? Estoy estudiando inglés. Angol tanulok. ¿Dónde vive? Hol loks? ¿Cuál es tu nombre? Mi a neved. Mi nombre es Anna Pettersson. A nevem Anna Pettersson. ¿De dónde vienes? ¿Honnan származ? Vengo de Uppsala, pero vivo en Estocolmo. Uppsala ból származom, de Stokholmban élek. ¿Cuál es su profesión? Mi a szakmá. Soy un conductor de autobús. Bus de PenguinAudioBook.com Lección 3. Gracias y adiós. Köszönöm ishvislat. Adiós. Viszontlatashro. ¿Cuál es el clima? Milyen az idő? ¿Qué te gustaría comer? Mit szeretnél enni? Muchas gracias. Nagyon köszönöm. Gracias. Köszönöm. Hotel Bellman, buenos días. Hotel Bellman, jó reggelt. Buenos días. Tienes una habitación libre. Jó reggelt kívánok. Van üres soba. Para una persona. Egy személyre. Sí, para una persona. Igen, egy személyre. Para hoy. Mai napra. No, para mañana. Nem, holnapra. Por una noche. Egy éjszakára. No, por seis noches. Nem, hat éjszakára. Sí, tenemos una habitación vacía. Igen, van szabadszobánk. Oh, eso es genial. ¿Cuánto cuesta? Oh, ez nagyszerű. Mennyibe kerül? Cien euros por noche. Száz euró íjszakánként. ¿Qué te gustaría comer? Mit szeretnél enni? Dos especiales sandwich, por favor. Két különleges sandwich, kérem. Y para beber. Esi. Una cerveza rubia grande y agua, por favor, después de comer. Egy nagy láger és víz, kérem, az étkezés után. Puedo pagar. Fizethetek. Ciertamente. Serán 18 euros. Biztosan. Ez 18 euros lesz. Gracias. El tren está retrasado, lamentablemente. Kösz. Sajnos a vonat késik. Sí, hay un partido de fútbol en Madrid. Igen, futbolmecc van Madridban. Sí, voy allí también. ¿Cuándo llegará el tren? Igen, én is oda megyek. ¿Mikor jön a vonat? En media hora. ¿Cuándo comienza el partido? Fél órán belül. ¿Mikor kezdődik a mérkőzés? Quisiera un boleto para viajar. Szeretnék jegyet utar. Un boleto para. Jegyide. El tren a Madrid. A vonat Madrid. El tren de Madrid. A vonat Madrid. El tren de Madrid a Páriz. A vonat Madridból Párizsba. Primero. Els. Primera clase. Első osztály. Segunda clase. Másodosztály. Un boleto de ida. Egy-egy útra szóló jegyet kér. Un billete de ida y vuelta. Egy menet érti jegyet kér. No fumar. No fumar. Nem dohányzik. Nem dohányzik. www.penguinaudiobook.com Lección 4. ¿Dónde está el autobús a Múnich? Hol van a Busmünhem. ¿Cuál número? Mely xám. ¿Cuál asiento? Mely külés. Asiento número 5. Ötödik ülés. El boleto de reserva de asiento. A helyfoglalási jegyet. El horario. El horario. A menetrend. A menetrend. El primer tren. Az első vonat. El segundo tren. A második vonat. El próximo tren. A következő vonat. El último tren. Az utolsó vonat. El dinero. A pénz. El banco. A bank. ¿Dónde está el banco? Hol van a bank? La oficina de cambio de moneda. A pénzváltó iroda. Me gustaría cambiar algo de dinero. Szeretnék pénzt váltani. Comprar. Venni. Me gustaría comprar euros. Eurót szeretnék vásárolni. El tipo de cambio. Az árfolyam. ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Cómo es el tipo de cambio? Mi az árfolyam? Milyen az árfolyam? Quisiera una habitación mejor. Jobb szobát szeretnék. Quisiera una habitación con baño. Szeretnék egy fürdű szobás szobát. ¿Cuánto cuesta? Mennyibe kerül? Muy caro. Nagyon drága. Es muy caro. Es túl drága. Tienes una habitación más barata. Van olcsóbb szobá. Tienes la llave. Megvan a kulcs. Funciona. Működ. No funciona. Ez nem működik. La ducha está rota. Az ujany elromlott. Me gustaría hacer una reservación. Me gustaría reservar una habitación. Szeretnék foglalni. Szeretnék szobát foglalni. A la derecha. Jobb. A la izquierda. Balra. Gira a la derecha. O. Ve a la derecha. Fordulj jobbra. Vagy. Menj jobbra. Doblar a la izquierda. Fordulj balra. Al frente. Egyenesen előre. La esquina. A sar. A la vuelta de la esquina. A sarok kör. La calle. Az utca. Lección 5. Al otro lado de la calle. Az utca másik oldalá. El final de la calle. Az utca vége. Hasta el banco. A be a banco chile. Hasta la esquina. Egészen a sarok. Hasta el final de la calle. Az utca végig. Para cuantas personas. Hány személyre. Quisir una mesa para dos. Szeretnék asztalt kettőfőre. Me gustaría esta mesa. Szeretném ezt az asztal. Me gustaría ese de él. Azt szeretném ott. Otra mesa. Egy másik asztal. Tienes otra mesa. Van még egy asztal. La ventana. Az ablak. Cerca de la ventana. O. Cerca de la ventana. Az ablak közelében. Vagy az ablak közelében. El menú. Por favor. Kérem a menü. La cuenta. Por favor. Kérem a számlát. Incluido. Beleértve. Este incluido el servicio. A szolgáltatás benne van. Me gustaría pagar por favor. Szeretnék fizetni. Kérem. Dos cafés por favor. Két kávét kérem. Te gustaría un postre. Szeretnél dessertet. Cuánto cuesta este? Mennyibe kerül. Kisira algo más barato. Szeretnék valami olcsóbbat. Me gustaría algo como esto. Valami ilyesmét szeretnék. Busco. Én keresek. No, sino. Nem. Nem így. Muchas gracias. Nagyon köszönöm. De nada. Sives. Este año. Idén. El próximo año. Következői. El año pasado. Tavaly. En dos días. Két napon belül. Dentro de dos días. Két napon belül. Hace dos días. Két napja. Dos veces. Kétszer. Tres veces. Haromsor. Una vez más. Míge. Ser. De nuevo. Uyro. A tiempo. Időbe. Penguinaudiobook.com Lección 6. Lóta de kés. Mí en kí xú ván. Ocho en punto. Ñoltsú rá. Slaun en punto. Ellú rá ván. Son las ocho en punto. Ñoltsú rá ván. Las ocho y cuarto. Negyed kilen. Ocho horas y quince minutos. Nyolc óra és tizenöt perc. Ocho y media. Nueve y media. Fél nyolc. Fél kilenc. Nueve menos cuarto. Három negyed kilenc. Ocho horas y cincuenta minutos. Nyolc óra és ötven perc. Diez minutos para las nueve. Tíz perctől kilenc. Ocho de la mañana. Nyolc reggel. Cuatro de la tarde. Délután négy óra kur. Ocho de la noche. Nyolc éjjel. Kien? Ki? Ah. Kien es? Kios. Ké? Mit? Ké es? Mi os? Ké es esto? Ké es eso? Mi es? Mi os? Ké es eso de allá? Mi es o? ¿Qué dijiste? Oh, por favor. Mit montál? ¿Qué dijiste? ¿Qué estabas diciendo? Mit montál? Mit montál? ¿Cuándo? Amikor. ¿Cuándo sale el tren? ¿Mikor indul la vona? ¿Dónde? Ahol. ¿Dónde está el metro? Hol van a metro? ¿Cuál es? Melyik. ¿Qué autobús viaja a Hamburgo? Melyik autobús közlekedik Hamburgo? ¿Por qué? Miért? ¿Por qué no? Miért? ¿Cómo? ¿Hogyon? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mi újság? ¿Hoy mey? ¿Cómo estás? ¿Hoy va? ¿Cuánto cuesta? Meny. ¿Cuántos? Hány. ¿Cuántos kilómetros? Hány kilómetre? ¿Cuán lejos? Milyen messe. ¿Quieres? Akarod. ¿Te gustaría? Szeretnél. Penguin Audio Book dot com. Lección 7. Hablo alemán. Beszélek német. No hablo español. Nem beszélek spanyolul. Hablas español. Beszélsz spanyolul. Un poco. Egy kis. De aquí para allá. Innen oda. En la estación de tren. A vasútállomáson. En la plataforma. A peronon. En el tren. A vonaton. Estoy estudiando. Estoy aprendiendo. Tanulok. Tanulok. Estudio. Me estoy especializando en. Tanulok. Végzek. ¿Yo voy? ¿Me voy? Én megyek. Elmegyek. Detener. Állj me. Detenyase aquí. Állj meg itt. Está bien. Jól. Puedo. Soy capaz de. Meg tudom csinálni. Képes vagy. Puedo. Tudok. Puedo. Megteheted. Puedo tener. Lehet. Ser llamado. Hogy hívják. Mi nombre es. Me llaman. A nevem. Engem hívnak. De qué país. Melyik országból. De qué país vienes. Melyik országból származik. Yo voy. Jövök. Soy de Estados Unidos. Az Egyesült Államokból származom. Ay, ay, da. Van, van, ad. Había, había, estaba dando. Volt, voltak, adta. Amo. Imádom. Me gusta. Szeretem. Te gusta. Szeretede. Disculpe. Elnézést. Perdóname. Elnézést. Yo tengo. Nekem. Por supuesto. Természetesen. Ciertamente. Biztosan. Tienes un menú en inglés. Van angol menüje. Vamos. Tienes un menú en inglés. ¿Cómo se dice? Tienes un menú en inglés. Atención. Fíjelen. Penguin Audiobook dot com. Lección 8. Por favor, repita eso. Quiero. Kérjük. Ismételje meg ezt. Quiero. Azt akarom. No quiero. Nem akarom. No quiero ir. Nem akarok menni. No quiero un libro. No quiero ningún libro. Nem akarok könyvet. Nem akarok könyvet. Me gustaría. Szeretnék. No me gustaría. Nem szeretnék. No me gustaría viajar. Nem szívesen utaznék. No quisiera postre. Nem szeretném a dessertet. Yo tengo. Nekem. No tengo. Oh, no tengo. Nekem nincs, vagy nincs. Es. Ez. No lo es. Ez ne, tú tienes. Neked, no tienes, o, no tienes. Nincs, vagy nincs. Sé. Tudom. No sé. Nem tudom. Entiendo. Érte. No entiendo. Nem értem. Yo hablo inglés. Beszélek angol. No hablo español. Nem beszélek spanyolul. Me gusta. Szeretem. No me gusta. Nem szeretem. Aj, aj. Van, vannak. No, no, aj. Nincs, nincsenek. El salón de belleza. A szépség szalon. Él es grande. Ön. Es grande. Nagy. Es grande. Ez nagy. Tienes un kocsi. Van egy kocsid. Tienes un kocsi. Neked van autó. El tren está en la estación. A vonat az állomáson van. Está el tren en la estación. A vonat az állomáson van. Tú entiendes. Te meg érted. Lo entiendes. Ért. Es muy grande. Es túl nagy. Es demasiado grande. Túl nagy. Aj, aj. Van, vannak. PenguinAudiobook.com PenguinAudiobook.com Lección 1. Está lejos de aquí. Mesa Bonin. Quieres. Okor. Quieres. Okorud. Es. Es. Lo es. Es. Quieres. Mi az. Hay una habitación con ducha. Van egy szoba zuhanyzóval. Hay una habitación con ducha. Van egy zuhanyzós szoba. Debo. Tengo que. Kell. Muszáj. Debo comprar. Muszáj vásárolnom. Debo comprar un boleto para viajar. Jegyet kell vásárolnom az utazáshoz. Yo debería. Nekem kellene. Quantos años tienes? Hány éves vagy? Azt jelenti. Eso significa. Azt jelenti. Qué significa eso? Az mit jelent. Cómo se llama eso? Cómo se llama eso? Hogy hívják ezt? Ezt hogy hívják? Cómo se dice, por favor, en alemán? Hogyan lehet némettől azt mondani, hogy kérlek? Necesito. Szükségem van. Dónde está la maleta de Michael? Hol van Michael Bürön? Muy bien. Nagyon jó. Por supuesto, está vacío. Természetesen, ez egyértelmű. Ok. Rendben. Bueno, ningún problema. Rendben. Semmi boy. Nada mal. Nem roz. No está mal. Ez nem roz. Es bueno. Ez jó. Tengo hambre. Ihesh boyuk. Estoy sediento. Somiosh boyuk. Estoy caliente. Me legyen van. Tengo frío. Fa. Penguin Audio Book dot com. Lección 10. Estoy cansado. Farad boyuk. Hace buen tiempo. Hace buen tiempo. Szép idő van. Gyönyörű idő van. Hace frío. Hideg van. Está templado. Me. Es genial. Ez jó. Está soleado. Napos az idő. Hace viento. Seles. Disculpe, por favor. Cuando sale el próximo tren a Madrid? Elnézést kérek. Mikor indul a következő vonat Madridba? El tren sale en 10 minutos. A vonat 10 perc múlva indul. Sale a las 10 de la mañana. Reggel 10 órakor indul. Cuánto cuesta un boleto? Egyet szeretne kérni a Párizsba tartó vonatra. Disculpe, por favor. ¿Dónde está el autobús a la playa? O, desde donde sale el autobús a la playa? Elnézést kérek. Hol van a busz a strandra? O, desde donde sale el autobús? Szám a strandra, amely. A qué hora sale el último autobús a la playa? Mikor indul az utolsó busz a strandra? El último autobús sale a las 5 y 20. Az utolsó busz 5 órá, 20 órakor indul. Disculpe, por favor. ¿Dónde está el banco más cercano? Elnézést kérek. Hol van a legközelebbi bank? Que necesitas? Mire van szükséged? Me gustaría cambiar algo de dinero. Szeretnék pénzt váltani. Hay un banco al otro lado de la calle, a la derecha. Az utca túloldalán, a jobb oldalon van egy bank. ¿Cuál es el tipo de cambio hoy? Mi a mai árfolyam? Son un dólar con 22 centavos el euro. Ára 1 dollár 22 cent euróért. Me gustaría comprar euros. Eurót szeretnék vásárolni. ¿Cuántos? Mennyi. Me gustaría cambiar 100 dólares. 100 dollárt szeretnék cserél. También me gustaría algunas monedas, por favor. Én is kérnék néhány irmét. Ahí tienes. Te si. Muchas gracias. Nagyon szépen köszönjük. Disculpe, todavía tiene habitaciones para alquilar. Disculpe, por favor. Todavía tiene habitaciones libres. Elnézést kérek. Van még szobája. Amit bérelhet. Elnézést kérek. Van még szabad szobája. Si. Por so posto. Természetesen.